Y con los años la problemática de la cuestión ambiental me inspiró como a empezar a trabajar con este material que es la llanta. Hoy en día hacemos esculturas en llanta con chatarra. Trabajamos con chatarra, con todo lo que encuentre uno por ahí que uno crea que es basura realmente eso no es basura. Solamente es un material que es mal utilizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!